El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, inauguraron la segunda etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Periodismo, cuya inversión fue de 12 millones 180 mil pesos. Durante el acto inaugural, el mandatario estatal comprometió más de 130 millones de pesos para terminar la avenida Periodismo y la calzada Juárez. El dirigente del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, explicó que en la denuncia que interpuso su instituto político en el Ministerio Público de la Federación, en contra de Salvador Jara, gobernador de Michoacán, se le están imputando delitos graves como el ejercicio indebido del servicio, el abuso de autoridad y los delitos en contra de la Administración de la Justicia, todos de carácter federal, derivados de las actividades ilícitas que cometieron los normalistas. Sabemos lo que hizo el presidente panista, que enfrentó a los mexicanos y hubo mucha sangre y yo no quiero sangre en Michoacán, respondió el gobernador Salvador Jara Guerrero al ser cuestionado sobre la denuncia que interpuso el PAN en su contra ante el Ministerio Público de la Federación, por omisión respecto a que no se actuó en contra de los normalistas. El mandatario estatal dijo que se actuó con base al respeto a la libertad de expresión y privilegiando el diálogo. Durante el recorrido de vigilancia sobre la carretera 120 Quiroga-Tepalcatepec, tramo Los Sabinos, Apatzingán, a la altura de kilómetro 169 más 240, elementos de la Policía Federal y Ejército Mexicano localizaron abandonados 58.500 litros de hidrocarburo en un vehículo color verde con blanco y un remolque cisterna, color verde rotulado con la leyenda Rodeli, listos para su venta y distribución. La Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán hizo entrega de más de 1.500 títulos de propiedad a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social y certificados parcelarios de uso común, como parte del programa Certeza Jurídica para la Tenencia de la Tierra. La Secretaría de Educación Básica de Michoacán entregó más de 112 millones de pesos a escuelas beneficiadas de la región del Bajío, Costa y La Ciénega, entre otras, con el propósito de construir una política educativa en el estado. Monarcas Morelia en su visita a Querétaro jugará con la misma intensidad que juega en todos los partidos, pese a ya no aspirar a entrar a la liguilla del fútbol mexicano. Guasar TV, las noticias en breve.